Bueno, estamos acá una vez más en lo que es este ciclo de entrevistas, ya tenemos a varios referentes culturales y en este caso nos toca, digamos, un artista multifacético, diría yo, porque es básicamente dentro de la rama del periodismo, influencer, artista, también, bueno, obviamente uno puede decir que sería también alguien muy importante dentro de esta rama virtual, dentro de lo que es el contenido audiovisual. Pero bueno, sin más preámbulos, te saludo, Danal, y muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás, Ulises? Gracias a vos, gracias por la presentación, y bueno, aquí estamos, al lado del periodismo. Me gustaría comenzar mucho con la música porque particularmente es algo que nos enmarca a todos porque te hemos escuchado bastante, te vimos en programas musicales, quienes te seguimos desde el inicio, y nos gustaría saber cuándo vos decidiste volcarte al 100% dentro de lo que es el contenido audiovisual virtual, y cuándo decidiste también dar ese choque dentro de todo lo que tiene que ver con la música. A ver, siempre tiene mensajes políticos la música, pero lo tuyo ha sido como muy contestatario, digamos, por decirlo así. Sí, no, la música es una rama más como para tratar de transmitir un mensaje, quizás la música, el rock and roll conmigo ha sido muy caritativo, yo cuando era chico arranqué como todos, ¿por qué razón un hombre hace cualquier cosa para conquistar mujeres? O jugaba a la pelota bien, o formaba una bandita de rock, bueno, no sabía jugar a la pelota, entonces tuvimos que ponernos a armar algunas cositas en algún garage, como arrancan todos. Y en aquel momento lo máximo a lo que yo aspiraba era que algún día, como miraba yo a mis ídolos, que pasaran algún videoclip mío en la televisión, en algún canal de música. Y bueno, por eso digo que fue muy caritativa conmigo la música, porque terminé no solamente viendo mis videoclips en la tele o en las plataformas digitales, sino encima compartiendo escenarios o grabaciones con quienes eran mis ídolos, Ricardo Iorio, Adrián Barilari, el Negro Sánchez, que es más descanse. Pero es una forma más de transmitir lo que uno quiere, ¿no? A mí me gusta hacerlo mediante la música, mediante el humor, ese humor picante, esos sketch, esos cortometrajes, mediante los editoriales. Y me preguntaba cuándo me decidí a ir de lleno a trabajar en los medios digitales, ¿no? O a dedicarme a dar lo que algunos llaman la batalla cultural, crear contenido. Y lo cierto es que en el año 98 yo tenía 13 años, 14 años, un adolescente, y agarraba la filmadora que tenía mi viejo y me ponía a hacer videos con mis amigos para divertirnos, ¿no? Y nunca se me hubiera imaginado que iba a ser un medio de vida y que iba a ser un medio para transmitir ideas, ¿no? Que es tan importante y, bueno, y que encima me iba a convertir en alguien, en una figura pública, en alguien influyente. Pero bueno, son cosas que se dan a medida que uno cree en lo que hace, ¿no? Ahora, justamente cuando marcabas eso, el tema de también la política. Hoy en día se te ve muy metido en la política, hace ya bastante tiempo, digamos, a ver, los que te conocen en gran mayoría, por ahí dirán, siempre tendrán al Danan político. Pero los que te seguimos de antes veíamos el Danan músico y ahora muy metido con las opiniones políticas. ¿Por qué, digamos, te decidiste meter? Porque, digamos, ahora está de moda que los artistas hablen de política y demás, pero cuando no muchos, nadie lo hacía, vos ya empezaste con una marcada tendencia y más cuando hoy en día es fácil, como decías vos en las redes muchas veces, hoy es fácil decir muchas cosas, pero en aquel momento era como, y más para el lado de lo que es la derecha, la centro derecha, es como, queriste, era algo como, uh, mala palabra. Si decís eso, te estás prendiendo fuego. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que en el año 2015, o 14, no, en el año 2014, ya estamos hablando casi una década, ¿no? Ocho añitos. Fue justo antes de la pérdida del kirchnerismo, ahí me acuerdo que fue un año antes, creo que fue. Exactamente. Y yo ya ahí había empezado a hablar en contra de los colectivos, feministas y de género, y viste, en aquel momento vos decías algo así, y ya eras un misógino y un homofóbico, y hoy, debido a que fue pasando todo lo que hemos advertido, ya no somos tan misóginos ni tan homofóbicos. Ahora estamos llenos de odio, es como más, es más abarcativo. No saben bien por qué, pero bueno, pero sí, 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 de hecho, incluso sin ni siquiera irnos tan atrás, cuando ocurrió lo de la cuarentena, todas estas medidas restrictivas, de hecho, Nova ha publicado algunas notas, si yo mal no recuerdo, respecto de algunas de mis declaraciones o actividades, éramos muy pocos los que salíamos a la calle advirtiendo, está mal que se nos restrinja la circulación, la tenemos garantizada por la Constitución Nacional, no había ni siquiera cuadros políticos importantes en aquel momento que se jugaran a decir que están violando la Constitución. Ni seguidores, eh, ni seguidores, porque yo me acuerdo que todos decían, no, pará, porque se está yendo ya al extremo, Dan, está diciendo que lo están persiguiendo, es mentira, viste, y vos decís, flaco, hay videos. Y después terminaron varios en una lista negra, me acuerdo, y varios con causas armadas, y el preso por una noche, y luego en un juicio, por supuesto que hay una persecución a medida que van pudiendo, hay veces que van para atrás, vos fijate lo que plantearon hace poco de la mano de Gustavo, Bobelli, de esto de cerciorarse qué es lo que se va a decir en las redes sociales. Eso es una forma de perseguir, y no a mí, no al presto, no a quien te guste, sino a todo aquel que sostenga una opinión disidente. ¿Cuánto tiempo tuviste prohibido en Twitter? ¿No tenías Twitter? O sea, ¿no podías abrir un simple Twitter? Bueno, hoy también, hoy también. Sí, hoy te tiran ya 50.000 veces, ya perdí la cuenta cuando me aparece Dan, otra vez, viste, a seguir de nuevo, digo, ¡uh, la puta madre! Sí, 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 pero ya la vamos a recuperar, ya la vamos a recuperar. Lo que no entiende la gente que tiene este problema conmigo es que, como dijo Agustín Laje, querido amigo mío, uno no es una red social. Digamos, a mí me tiraron el Instagram con, creo que tenía 300.000 seguidores, y abrí uno nuevo, y ya tengo 120.000, y vamos a seguir difundiendo las ideas, y vamos a seguir diciendo lo que hay que decir. Pero sí, en 2020 fue, bueno, a mí me inventaron una causa, me abrieron una causa. Salió, me acuerdo, en Nova salió un artículo al respecto. Hubo un muchacho que vino con un arma de artes marciales a la puerta de la radio donde yo trabajo, donde hago el programa, y encima, como me defendí, me supe defender, me armo una causa a mí por haberlo golpeado a él, bueno. Pero esas sí son cosas a las que uno tiene que acostumbrarse y entender que son, como diría, gajes del oficio, ¿no? Ahora, por otra parte, me gustaría, porque me gusta también que, bueno, dentro de toda la gama de intelectuales, que obviamente son todos muy importantes, pero impresiona mucho, y aparte fuiste uno de los que empezó con la autocrítica también, hacia el mismo sector, por el hecho de que falta militancia en la calle, que, bueno, el mismo José Luis Esperi, vos fuiste el primer denunciante de todas las cosas, que ahora, bueno, ahora todos levantan esa bandera, pero a ver, el primero había sido vos. Dentro de esa autocrítica que vos hacés de la nueva derecha, me gustaría escucharte un poco más acerca de cuáles son los distintos ejes que vos creés hoy en día que hace falta para poder llegar a pensar en una presidencialista, o sea, en un milay presidente, o en algo con que se llegue a la presidencia dentro de este movimiento, pero seriamente. Voy a lo que planteabas recién. Sí, yo fui el primer liberal, si querés, en advertir que José Luis Esperi se había subido al avión, había hecho uso de los recursos de un tipo que estaba buscado por Interpol, y me salieron a acusar de cualquier cosa, pero digo, si yo no advierto que alguien está haciendo una barbaridad solamente porque coincide con mis ideas o me representa políticamente, yo me estoy corrompiendo. Si Mariana, a ver, ¿quiénes me gustan a mí? Javier Bilei, Patricia Bullrich, Macri, Gómez Centurión, Mariana, se suben a un avión de un narco, y si yo me lo callo, yo me estoy corrompiendo. No dije, sabía lo que me iba a costar, después, bueno, también el tiempo igual pone las cosas en su lugar, cuando yo hago esa denuncia, que por cierto, yo presenté la denuncia formalmente, no es que solamente hable. Yo fui a la justicia electoral, dije, está pasando esto, presenté la denuncia, me citaron a declarar, por Zoom, me acuerdo que fue la declaración, y está grabado eso, está registrado, y está mi denuncia. Pero bueno, el tiempo pone todo en su lugar, te comentaba, porque desde la UCED salieron a inventar que a mí me había contratado la RETA, y que ellos tenían las pruebas y las iban a mostrar, y yo les dije, por favor, muéstrenlas. Y sigo esperando, ya pasaron creo que dos años de eso, sigo esperando que aparezcan las pruebas de que me contrató la RETA. Por cierto, otro personaje político al que me he cansado de criticar, porque adhirió también a la cuarentena de 2020. No es el Aperomacri, sino que es ahora el bolsillo de la RETA, de quien habla de la RETA. Y eso me lleva al segundo punto, vos me pedís que yo continúe con esta autocrítica, y vos sabés bien que yo he apoyado a Javier en la campaña de 2021, tengo una gran relación con él, lo quiero muchísimo, es un amigo, ahora cuando Javier se equivoca, yo también lo tengo que decir. Y yo lo que veo, me preguntabas recién, ¿qué crítica le haría? Vos me decías, yo he dicho varias veces, falta militancia en la calle, faltan pibes que tengan las botas puestas, que vayan a tocar timbre, que hagan como Macri cuando se sentaba a comer una milanesa con la señora. Aparte de faltar eso, yo lo advertí en una editorial hace poco, está pasando, y yo dije que esto podría pasar en 2018, cuando yo empezaba a ver que había muchos chicos que se hacían de derecha por moda. Está pasando que dentro del liberalismo hoy se está convirtiendo en lo que se convirtió en feminismo. Hoy el feminismo te acusa de misógino cuando lo denuncias, pero lo cierto es que, por ejemplo, un caso bien reciente, fue procesado el Perovich, el colectivo feminista, bien, gracias, yo siempre pongo el caso de las feministas que han votado en contra de la prisión efectiva para los violadores, en contra del registro de violadores, cuando el feminismo todavía no llenaba sus bolsillos, siempre hablo de la jueza feminista que le dio domiciliaria sin control a un pederasta, la abogada feminista, hermida de leyenda que fue defensora de un feminicida, digo, todas esas contradicciones que te van mostrando que el feminismo, digamos, es una herramienta de utilización política, y con el liberalismo hoy está pasando lo mismo, se ha convertido en un club social de marginados sociales, el liberalismo, no el votante de Milley, que es muy distinto. Javier tiene una masa de votantes que son el laburante, el tipo que está harto de que le cobren impuestos por cualquier cosa, como dijo una vez un analista, el motoquero de Rappi, que es el tipo que está laburando, que se está ganando el pan día a día, pero capaz no sabe lo que es el liberalismo, no leyó a Hayek, o no sabe ni siquiera cuáles eran las bases de Alberti o de Borostiaga, pero ven, Javier, una cosa más antisistema, más anticasta, pero creo que hoy, y bueno, si yo te pregunto quién es hoy el equipo de Javier, ¿quién está? Sí, te digo, con una mano en el corazón, Maltatón me hace ruido. No, mirá, Carlos, yo creo que Carlos no tendría que hacerte ruido, porque Carlos dice las cosas de frente. Puede no gustarte, tú no puede no decir. Pero no es que Carlos te está ocultando que es peronista, por ejemplo, no te oculta que tiene simpatía con Maza. Yo con Carlos me llevo muy bien, y lo dije, me acuerdo cuando gané el Martín Fierro, que él estaba ternado junto conmigo, dije, ganó la difusión de las ideas, y dije, entre nosotros tenemos diferencias, pero bueno, en algún punto seguramente coincidimos. Carlos, por ejemplo, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente y en medios hegemónicos en contra de la cuarentena, y eso no hay, en ese momento, en ese momento de la Argentina, es una actitud maravillosa por la libertad. Entonces, obviamente, a uno le puede hacer ruido, cosas que dice, cosas que piensa, pero las dice y las piensa. No va por atrás, Carlos, eso es lo bueno. Pero tampoco está en el círculo de Javier, Carlos, él simplemente lo apoya, lo manifiesta públicamente, pero no es alguien que lo asesore, ni que esté al lado de Javier. Me hace más ruido que se le hayan dado contratos de la legislatura a chicos que tuitean. Sí, es verdad. O que, según lo que me llegó, y esto no voy a dar nombres de nada, porque yo no sé si es verdad, y además, primero quisiera hablarlo con él, pero que supuestamente, desde cierto legislador estaría pagándole el negro a gente para que haga operaciones de retas en Twitter, como esta que le hicieron a Bavi y Chico Parque, que para mí es una estupidez. O sea, lo último que vos tenés que hacer si sos un asesor político es hacerlo pelear con periodistas, más aún con periodistas que justamente tienen una línea de pensamiento no quizás igual a la tuya, pero que puede converger con la tuya, un periodista opositor, un periodista disidente, que existe desde mucho antes que cualquiera de nosotros. Bavi es un histórico. Aparte de pensar que Bavi igual puede ser ensobrado. Pero Bavi lo dijo. Pero Bavi lo dice. A mí me ofrecieron pauta y dije que no. Exacto. O sea, no es que... Es peor que no te diga que... Peor es que diga que no le llegó la propuesta. Es a Luis Boy. El tipo lo dijo. Pero además lo cuenta, y no es que lo agarraron en un programa, en un programa, en un programa, lo contó mil veces. Hay un montón de registros. Y es horrible ver que lo cortan justo cuando está a punto de decir pero nunca acepté y le operen así. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que hoy Javi está mal rodeado, está mal asesorado. Creo que tiene mucha gente atrás que son los amigos del campeón. Yo se lo dije a él desde el momento en el que él asumió la banca. Le dije, a partir de ahora, tené cuidado con los amigos del campeón. Él me dijo que está al tanto. Pero no lo sé. Yo veo mucha gente que quiere tongo, mucha gente que incluso nos ha injuriado, difamado, a quienes lo hemos ayudado sin que diga nada más. Juliana Santillán. Juliana Santillán hasta llegó a atacar a Kitty Sanders, que es una amiga personal de Javier. Yo la conozco a Kitty y Kitty lo cuidó toda la vida. Y después te sabe una tipa como Juliana Santillán que se junta con Kirchneritas en Mar del Plata. Bueno, eso es otro tema. En Mar del Plata se asociaron con el partido Crear, que le votan todo, le están votando todo al kirchnerismo y además hay personajes ahí que venían del frente de todos. Entonces digo, ¿Quién está haciendo esas alianzas? Porque cuando yo proponía una alianza entre Javier y los halcones de Juntos por el Cambio, me trataban de que yo quería vender a Javier a Cambiemos. O sea, como si Javier fuera un estúpido. Él mismo ha dicho, yo me relaciono con los halcones, tiene una gran relación con Waldo, tiene una gran relación con Patricia, tengo entendido que tiene una buena relación con Macri. Entonces, como si fuera un estúpido que lo podemos vender, como si fuera... Ahora, si se junta con los kirchneristas de Mar del Plata, con los Bussi de Tucumán, ¿y quién está atrás de eso? ¿Y quién no es capaz de decirle a Javier, uno, no te pelees con los periodistas? Dos, no te pegues al apellido Bussi porque te van a salir con que entonces sí seguís coincidiendo como cuando eras asesor. Me parece una estupidez, me parece que hay cosas que se están haciendo mal, me parece que Javier se está apresurando, o sea, fue electo diputado hace cuatro meses, y yo, a ver, en lo personal, es un tipazo, yo lo quiero muchísimo. Ahora, si yo me hago la vista gorda con las equivocaciones que está teniendo el frente, y bueno, entonces soy lo mismo que critico. Aparte, bien decís, el frente, mi ley, son dos cosas distintas. Bueno, es que por eso para mí es fundamental rodearte de gente que sabía que está ahí, mirá, yo jamás le pedí una moneda a Javier, ni una moneda, ni un cargo, él me vino a ofrecer ser parte de la lista, yo le dije que no, para no manchar, porque te quiero apoyar desde la sinceridad y sin ningún interés personal, entonces a mí nadie me puede correr por ese lado. Y hubo mucha gente que a Javier lo apoyó por total y completa convicción, y doy fe de eso, y muchos chicos, y muchos chicos afiliados al Partido Libertario, que salieron, que se tomaban el bondi con permisos truchos para ir a las manifestaciones, a luchar por la libertad, ¿y dónde están hoy? Hay mucho oportunista alrededor de Javi, mucho oportunista, mucha persona que quiere colgarse de su figura, mucha persona que está buscando un tongo, o un contratito del Estado, y ojalá se dé cuenta pronto, ojalá se dé cuenta pronto. Yo recuerdo que en una de las entrevistas comparaban justo esta situación que decían, tengo el miedo que un buen tipo como Milley le suceda, como le sucedió a Macri, que cuando llegó no pudo hacer nada porque después estaba mal rodeado. Bueno, es una realidad de la política, ¿no es cierto? Es muy fácil hablar cuando no tenés gestión, yo por eso me cuido mucho cuando hablo de Juntos por el Cambio, más allá de que yo te puedo decir, no coincido en absoluto con los radicales ni con las palomas. Ahora, también sé, y esto lo dice Guillermo Moreno, mira, para mencionar a alguien que nada que ver con ninguna... Estás visitando a Guillermo Moreno, ojo. Me llevo bien con Guillermo encima. A mí me quieren, los peronistas de Delicia me quieren. Después me putean porque los entrevista en la plaza, ¿viste? Pero Moreno me dijo... También hay feministas que te quieren, ¿eh? Yo sé de feministas que te escuchan hasta tus canciones y todo, después te dicen misóginos, pero te quieren, ¿eh? Lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. No, Moreno dice, una cosa es lo teórico y una cosa es cuando llegás al poder y te encontrás lo que te encontrás. Entonces digo, tampoco podemos ser tan injustos con un gobierno que tuvo tres años y medio, se comió un voto castigo que después no costó muy caro a todos, ¿no? Hay cosas muy buenas que se hicieron, digamos, pasamos de relacionarnos con Venezuela a relacionarnos con Estados Unidos, pasamos de que la inseguridad fuera una sensación a reducirla a una barbaridad, a poder hacer un G20 sin que hubiera un solo problema. Digo, hay cosas, pasamos, ¿entendés? Teníamos a Furié, a Furi, ahora tenemos a Santiago diciendo de organización, me parece espectacular. Decíamos, ¿sabés inglés? ¿Qué es lo peor? Lo peor. Me hubiese gustado ver tu cara. Para mí fue, bueno, creo que el colegio de traductores sacó un comunicado, creo que fue por eso, fue tremendo. Pero digo, no es todo lo mismo y obviamente se me preguntan con quién construiría poder, lo haría mucho más de la mano de Patricia Bullrich que viene de una gestión como ministra de Seguridad impecable que con Buzzi que tiene, si hablamos de la casta, tiene como 700 empleados públicos familiares comiendo de la casa del Estado. Digo, me parece que tenemos que ser inteligentes, tenemos que entender que acá lo que importa son las ideas, no las personas y las ideas son las que tienen que llegar al poder. Y obviamente si estás mal rodeado es como te digo, vos podés armar un gran frente pero si en Mar del Plata tenés a los tipos que le votan al kirchnerismo y que vienen del frente de todos y en Tucumán tenés a los que son amigos de Mansur digamos, ¿cómo gobernar? más. Ahora, me gustaría encima una preguntita porque acá vamos ahora ya del Danan artista y al Danan político. O sea, no me podés negar que has, acá creo que ahí tengo que irte un poco en contra, pero que has siempre ahí como amagado con el tema de que bueno, puedo llegar a postularme, puedo llegar a estar o que esto y el otro y nunca te vemos en una lista, Danan. Bueno, no sé si amagué con postularme, cuando uno ve tu foto, uno ve Danan artista y después ve alguna foto que parece política, digamos, como decir acá parece que es candidato. Tendría que vestirme mejor para parecer un candidato, pero yo me he visto, viste, con lo primero que encuentro en el ropero, siempre es una camperita, no se vale, no se vale, es que si te muestro el ropero es lo único que hay, pero, no, mira, no, no, te voy a contestar con brutal sinceridad, yo tuve y me honra la oportunidad el año pasado de presentarme tanto por La Libertad Avanza como con el pro, por el simple hecho de que de que tengo una excelente relación con Javier Milley y con Waldo Wolf, pero yo creo que creo que era muy pronto y creo que hubiera creo que hubiera de alguna forma manchado mi tarea comunicacional al decidir yo creo esto, al decir yo creo esto, hubiera sido hubiera perdido credibilidad si yo hubiera tenido un interés personal ser candidato a diputado o ser candidato a legislador por tenio creo que lo hubiera manchado y creo mira, creo que no lo necesito tampoco creo que el año para que nuestra generación realmente diga bueno, acá viene el cambio radical que necesitamos es el año que viene y si el año que viene yo veo no sé cómo decirlo sin que suene pedante pero bueno lo voy a decir porque es lo que siempre decimos a veces uno dice y quién preferís que esté ahí fulanito que es un comunista entonces digo si yo no veo que hay alguien que tenga mejores capacidades que yo para asumir determinado cargo puede ser legislativo que es lo que me han ofrecido en ese caso me voy a postular por supuesto y me honra por supuesto que me hayan convocado de dos partidos con los que yo tengo muchísimas coincidencias y buena relación con mucha gente de ahí y muchas coincidencias con mucha gente de ahí y que sé que son personas transparentes que es lo fundamental Por otra parte dentro de lo que es la política siempre digamos obviamente en esta evolución de la derecha siempre se ha hablado nueva derecha derecha liberal conservador nacionalista y uno te ha visto también que siempre ha sido digamos también un poco de las tendencias de las distintas derechas hoy si te tenés que decir de derecha dirías soy de derecha hoy en día te sentís un poco más liberal un poco más conservador y nacionalista no sos en ese sentido uno te está más con la idea de la libertad Yo creo que está mal el concepto que se le da hoy a la derecha y el concepto que se le da hoy a la izquierda si vos te pones a pensar en la imagen de la revolución francesa con quienes estaban sentados a la derecha del presidente de la asamblea y quienes estaban sentados a la izquierda y claramente hoy estaríamos sentados a la izquierda nosotros somos la izquierda nosotros somos los que queremos que las cosas cambien la derecha son los que creen que son izquierdistas si vos hoy te pones a fijar cuál es el discurso del progresismo vas a ver que es el mismo discurso que la gran mayoría de los gobiernos es el mismo discurso que la gran mayoría de las corporaciones desde Netflix hasta Starbucks todo es lo mismo todo es género y autopercepción y constructo social y todo este progresismo raro que se ha olvidado de los trabajadores que se ha olvidado de los pueblos y nosotros los liberales cuando hablamos de reducir impuestos en lo que más pensamos es en los trabajadores ¿entendés? que no cobran como un magnate y aún así los destruyen con impuestos o el trabajador que no llega a fin de mes y con esa poca plata que cobra está manteniendo un montón de asistencias sociales que en muchos casos son truchas que en muchos casos son pensiones dadas a gente que no las necesita entonces habría que ver quiénes son la izquierda y quiénes son la derecha y te digo una cosa vos sabés que me llevo bien con los comunistas clásicos digamos una vuelta estaba en Mar del Plata este verano estaba en Mar del Plata se me acerca un tipo a saludarme me dice mirá yo te escucho si te digo cuál es mi ideología me vas a sacar cagando me dice soy comunista sos comunista y me cuenta que se pelea con sus amigos comunistas porque él es un comunista de la vieja escuela y sus amigos como que me dicen mirá se olvidaron de los trabajadores se olvidaron de esto se olvidaron de aquello y me hablan todo el tiempo de los colectivos y de este y del otro y me parece que han quedado obsoletos los términos izquierda y derecha nosotros yo no tengo drama a ver yo me llevo excelentemente con la gente de la NCD que es una agrupación que se llama Nueva Centro Derecha ellos me convocan siempre para sus actos son pibes que bueno que que piensan más o menos como yo porque son militantes de Mille y Sperd el pro Álvaro Ciccarelli bueno Álvaro estuvo muy vinculado con ellos también digamos son todos militantes de todos los partidos que hoy están considerados de derecha pero me parece que es un término absolutamente obsoleto ahora respondiendo a lo que hay detrás de tu pregunta creo que nadie debería avergonzarse nadie debería avergonzarse pensé que me la ibas a esquivar no, no, no nadie debería avergonzarse por decir soy de derecha o soy liberal o soy de izquierda digamos ha sido mala palabra mucho tiempo porque han instalado culturalmente que derecha es golpe derecha es dictadura pero hoy con el fácil acceso a internet te vas a dar cuenta que hay golpe de izquierda dictadura de izquierda golpe de derecha dictadura de derecha entonces que cualquiera levante la bandera que quiere levantar con total y completo orgullo ahora como última pregunta y agradecerte en serio Danan por tomarte tiempo en tu agenda me gustaría saber ¿no te cansás a veces de tener que debatir y explicar cosas tan obvias o sea hay veces que no decís hoy estoy cansado ya de debatir siempre tengo que andar explicando las cosas tan obvias ¿no te cansa en un momento? te voy a contar una anécdota reciente el 8 de marzo último conté que un día yo vi un video en el que en un momento dijiste sacamelo ya no aguanto más sacamelo y lo sacaste al tiempo ya del aire no es que aguantabas más me ha pasado yo era más calentón capaz cuando arranqué en la radio en 2018 me enojaba pero ahora no y mirá te voy a contar una anécdota muy reciente el 8 de marzo casi no voy a la plaza dije oye tengo que ir a trabajar tengo que ganarme el pan pero no estoy cansado de ir y que las respuestas siempre sean las mismas venía de hacer hacia relativamente poco el día de la lealtad y casi me matan los peronistas fue picante sí pero fue divertido a mí cuanto más picante más divertido porque soy un psicópata pero pero bueno digo bueno voy tengo que ir al 8 de marzo tengo que ir y fui cansado sin ganas pero fui y cuando vi el resultado y el video que ya en una cuestión de semanas tuvo un millón de reproducciones y lo puso Viviana Canosa en su programa y se viralizó por todos lados y otro medio millón de reproducciones en Facebook y y además me porté bien porque no no fui picante fui a a analizar y con mayéutica y con método socrático tratar de bueno llegar a alguna conclusión pero me parece que es importante por más que sea cansador dar el mensaje de que nos estamos equivocando en el rumbo de las ideas yo lo he exhibido mucho en el feminismo en las cuestiones de género y hoy lo empiezo a advertir también en los espacios de derecha digamos esto no es algo exclusivo del progresismo exclusivo de las izquierdas esto es algo inherente al ser humano el ser humano se mete se masifica y empieza a hacer y decir estupideces entonces quizás la próxima plaza a la que vaya a entrevistar sea o sea los terraplanistas que queman barbijos o o a los niveles es buena es buena es buena es buenísima es buenísima son son divertidos son muy liberales yo creo que sí bueno una vuelta tuve un cruce ahí con Iru Landucci pero creo que él se dio cuenta de que se había equivocado conmigo y así le mandamos un abrazo está todo bien o a los liberales a los que gritan viva la libertad y después te quieren censurar a vos también porque no te creas que a mí las cuentas me las tiran ya estás buena te creas que a mí las cuentas me las tiran solamente los izquierdistas hay mucho liberal que piensa que yo al igual que ellos quiero un tongo quiero un cargo y piensan que si me sacan de las redes mágicamente voy a desaparecer y entonces no les voy a competir por el tonguito y bueno no entienden el mercado no entienden el mercado esa es otra entrevistar a liberales que no entienden el mercado que capaz intentan manchar tu nombre diciendo que sos un operador como si un sueldito público en pesos uno quisiera cambiar los dólares de youtube y de las plataformas capitalistas por un sueldito de un funcionario público es no entender el mercado así que estoy dispuesto a entrevistar a cualquiera a mí me gusta me gusta me gusta desenmascarar la doble vara y sobre todo y por sobre todas las cosas la estupidez la verdad que te agradezco un montón te agradezco un montón y desde nuevo obviamente dejamos abierta la posibilidad seguramente para más entrevistas y ojalá la próxima sea como candidato bueno está bien cuando quieras me tengo presión me tengo presión y bueno puede ser voy a tener que cuidarme más con las palabras con lo que digo pero bueno se acabaron las plazas no no eso nunca capaz se acabaron algunas malas palabras algunos exabruptos pero no las plazas muchísimas gracias unices gracias a vos y bueno cuando quieras repetimos que se acabaron las plazas